hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de monster legends y esta vez os traigo la review de faraday el amigo de voltaic faraday de discharger la versión de tierra como ya sabréis son bueno de tipo eléctrico pero con ataques de tierra hay que me hago y bueno como ya sabéis pues tengo la voz regular para esta review he estado malo y todavía como que no me he recuperado del todo así que si si veis que me salen más gallos de lo normal que de repente me empieza a doler de la garganta o yo que sea que empieza a sonar raro pues ya sabéis de dónde viene pero bueno espero que esta review pues suene lo mejor posible y a ver si pronto recupero el 100% de mi suculenta voz así que bueno sobre faraday y bueno ya sabéis más o menos cómo funciona imagino porque habréis visto un montón de vídeos sobre él ya hace un tiempo que ha salido de hecho la oferta ya ha terminado pero lo siento no he podido subir la review antes hasta hoy no no he podido siquiera poderme poner a hablar ayer era totalmente imposible hablar así que hasta hoy no ha habido posibilidad de review oye hay que ponerle un nombre bueno a faraday no faraday le voy a poner un nombre que tenía ya pensado que creo que le pega muy bien que sería la reina amarilla porque porque bueno makoto ya le ha puesto su faraday el rey amarillo y yo no soy una persona que le guste copiarse entonces no voy a poner rey amarillo yo no tengo un faraday sino que tengo una faradaya que se llama la reina amarilla de hecho no sé si la descripción la han arreglado ya proponía antes que era femenino o sea aquí no pero cuando salía la oferta de faraday ponía compra la nueva nemesis o algo así o sea que es lo mismo es una mujer y todo y está está bien puesto el nombre pero bueno el nombre es pues momentáneo el nombre vamos a ponerse de momento reina amarilla por los lores pero seguramente se lo cambiamos más adelante porque no sé qué nombre poner la faraday quiero ideas gente díganme qué nombre le podemos poner a faraday por favor un nombre no tan gay como reina amarilla ni tampoco algo como voltaic es el mejor que es lo que iba a hacer porque voltaic es y siempre será el mejor monstruo de todos vale me da igual que hayan puesto un counter que le destroce por completo bueno bueno eso habrá que verlo pero voltaic sigue siendo el mejor monstruo simplemente este señor igual que te salió en su momento viene a llamar la atención esto no hace counter a voltaic ni nada por el estilo pero bueno ahora probaremos en combate a ver qué tal va por cierto esta review es para faraday a nivel 100 o sea que no vayas a tener que hacer categoría 4 en este review más adelante lo subiré de rango no más adelante en cuanto que termine este review lo subiré de rango y en cuanto que lo tenga a nivel 105 110 pues haré más vídeos primero porque el nemesis cuesta 33 euros y habrá que hacer y la habilidad de la del partner de mismo tiene límite entonces pues hay que recuperar el dinero vale perdón ya estoy de vuelta madre mía timada o acá ya me vuelto a estropear la garganta y empieza a empezar a reírme he empezado a toser y tengo la garganta he hecho una mierda pero bueno vamos a ver si consigo aguantar este vídeo completo por cierto curioso el ataque disolvente de energía como datos simplemente lo digo es un ataque que gasta cero de energía y tiene cero de cooldown pequeño counter aunque es una mierda de counter para tetis y para ti medio vale porque ni recuperaciones activadas ni devoradores de energía que son dos ataques de efectos muy utilizados te podrían parar con este ataque pero qué es lo que tienes a cambio pues un ataque que no quita vida y que el único efecto es goteo de energía así que como he dicho un counter bastante mierder y que se lo voy a quitar entonces bueno en cuanto a los ataques que hay que prenderle a faraday antes del nivel 100 uno de ellos aquí lo tenemos es fusta de gravilla me parece que es este verdad sí gravel strap en inglés básicamente es un grupal de 40 de daño con arena movidiza vale aquí vamos a prendérselo quitando por ejemplo látigo polvoriento no por quitar alguno no sé si se lo tendré que haber quitado no pero seguramente sí vale fusta de gravilla sería el grupal más poderoso que tiene faraday estamos hablando por supuesto de esta versión tiene otro ataque que es también un grupal de 40 que también se lo voy a dejar porque yo soy muy fan de los grupales y si tienes dos del mismo daño de dos elementos distintos me parece maravilloso entonces ahora el que salga de tipo eléctrico se lo dejaremos lo que pasa es que el de tipo eléctrico es de categoría 3 por tanto suele tardar más en salir y aquí lo tenemos disfrute inquieto de nuevo un grupal de 40 de daño como estáis viendo exactamente la misma precisión la misma energía todo igual pero uno es de tipo eléctrico con el efecto de insolación y otros de tipo tierra con el efecto arena movidiza efecto se podría decir que es mejor o bueno insolación quita un 10 por ciento de vida cada turno y te baja la presión un 15% y arena movidiza pues quita un 15 y además dura cuatro turnos a mí me parece mejor grupal fusta de gravilla pero bueno da igual porque vamos a dejar los dos vamos a quitar combustión estelar otro ataque como veis de 0 de energía y 0 de cooldown tiene de hecho creo que los tres de categoría 1 lo voy a mirar no los tres no solamente los dos ataques que hemos visto eso no gastan energía y tienen 0 de cooldown ataques curiosos no para ser de categoría 1 pero como hemos visto pues no son ataques muy buenos por lo tanto ni con ese ni con esa propiedad se los vamos a dejar vamos a ver agonía brillante la voy a quitar por cinturón de barro ataque que bueno es individual de noqueo tiene bastante daño ataque de categoría 3 y pues exactamente en el año 65 y luego a ver falta por ver un ataque no sé si lo voy a dejar este ataque puede ser no agonía brillante es la que acabamos de quitar falta por salir un ataque de categoría 3 que faraday cage aquí está jaula de faraday otro ataque de 0 de energía que en este caso pues aplica insolación y goteo de energía a un enemigo en este caso yo este ataque no se lo voy a aprender por mucho que gasta 0 de energía porque bueno tiene cuatro turnos de cooldown que bastante y al fin y al cabo aplicar insolación y goteo de energía es algo que no es la gran cosa entonces aunque gaste 0 me da igual no se lo voy a aprender y prefiero tener en su lugar por ejemplo expulsión de energía ataque que por lo menos tiene 0 de cooldown y aunque no aunque tetis nos vaya a destrozar si hace devoradores de energía por otra parte no estamos bastante cubiertos ante timerion porque tenemos un individual fuerte con 0 de cooldown luego las otras habilidades pues no las comemos con papa pero bueno durante dos turnos hacemos expulsión de energía y ya está vale aún así es que el otro ataque jaula de faraday a mí no me convence para nada lo que puede llegar a hacer y al fin y al cabo el ataque de 0 de cooldown que por cierto a ver en la wiki pone que quita 35 por ciento de energía aquí no pone nada no sabrá veremos en combate qué es lo que hace pero bueno en teoría podría quitar 35 por ciento de energía que si es así perfecto ataque de 50 de daño 0 de cooldown que quitaría de energía pero no lo especifica en ningún lado luego tenemos individual de 65 un daño un poco por debajo de los normales atacantes y luego dos grupales de 40 así que bueno estos son los ataques que se les va a quedar a mi faraday hasta nivel 100 son los que considero mejores pero por supuesto hay variaciones si alguien quiere por ejemplo yo que sé aprender a conía brillante en cualquiera de esos en lugar de esos dos grupales o dos individuales pues que lo haga pero bueno yo así veo que tiene pues máximo daño individual máximo daño grupal un ataque de 0 de cooldown tienes un ataque con noqueo tienes un poquito de todo evidentemente al no tener ningún ataque de categoría 4 porque hacen falta vuelvo a repetir como siempre necesitas en el monstruo rankeado para que te salgan los ataques de categoría 4 salen a partir de nivel 100 o sea nivel 105 para arriba pues ya te empiezan a salir los ataques de categoría 4 sin esos ataques el monstruo pierde bastante y no es demasiado bueno es más parece un beat más que un nemesis llega más o menos a su poder pero bueno como yo tengo pensado arranquearlo no pasa nada ya cuando lo tengamos al 105 pues será un mejor monstruo en cuanto a estadísticas bueno tiene unas estadísticas brutales ahora mismo porque está potenciado pero bueno su verdadero ataque a nivel 100 es 3652 que es bastante alto una vida muy alta 35 mil 588 parece un tanque de hecho ahora mismo tiene con el potencio 37 mil y la velocidad no es tan alta 3432 pero bueno no está nada mal y lo importante aquí es el rasgo pasivo anticipación cuando el rival utiliza un turno extra faraday lo recibirá un poco antes entonces por dios faraday igual que todos los monstruos podéis dejar de desaparecer en medio de las reviews tío y es que desaparecen así porque si no sale de nuevo se buguea no quiere salir en la review bueno pues las runas que le vamos a poner van a ser dos de fuerza que de hecho van a ser de nivel 10 y una velocidad de velocidad no sé de qué nivel la tengo no lo sé de nivel 7 pero da igual la velocidad lo de menos porque tampoco necesito atacar super mega rápido comparada y lo que sí que quiero es que quite bastante vida para ver el daño que puede llegar a hacer entonces bueno como lo voy a rankear y todo pues pongámosle unas buenas y eso así que dicho esto antes de rankearlo porque si no nos vamos a poder utilizarlo en pvp vamos a meternos en multijugador cambiamos el equipo atacante en este caso vamos a sacar a flamerion y yo creo que incluso ese equipo que tenemos ahora mismo puesto va a estar bien y metemos a faraday no voy a poner monstruos más fuertes en el equipo porque no va a hacer falta los enemigos que me están saliendo ahora mismo son bastante débiles y con este equipo me la debería de poder apañar bastante bien entonces bueno primera pelea vamos a hacerla posiblemente contra giovanni tiene maustros al 115 nivel 105 también tiene un burro core que tiene turno extra y a ver si podemos probar la pasiva de faraday en este combate y pues bien empezamos el combate y empieza atacando el crampus enemigo con sombras congelantes aquí primera cosa buena de faraday acabamos de ver como nuestro como el rasgo pasivo nos acaba de salvar bastante la vida ha esquivado el congelar y encima no sale el ataque especial bien faraday bien bien te veo en condiciones de ser mi siguiente monstruo favorito el segundo el segundo mejor porque voltaic es mi favorito lo siento faraday te lo dejo ya bien claro tú siempre serás un segundón pero me estás cayendo bien porque mira me ha sacado el ataque especial es individual ahí ya no me cae también voltaic lo tiene culpa al tío mal mal así no puede ganar al mejor del mundo pero bueno mira ha esquivado el efecto el efecto pasivo no es sólo el anticiparse a los turnos extra sino que además puede esquivar efectos negativos no se le ha quedado pillado 35% de esquivar efectos así que bueno en este caso a ver con un grupal tendríamos 19.000 de daño que no es mucho la verdad quita poco de hecho quita poco posiblemente porque está a nivel 100 pero bueno me esperaba un poco más de daño 19.000 con esto 24.000 quitaría con que me extraña o sea con 40 de daño quita 19.000 y con 50 bueno si puede ser y con este quita 33.000 y esto es 90 de daño que bueno me cargo a crampus si quiero en este caso una insolación podría venir bien para que los enemigos falle en ataque es que no sé si hacer el fusta de tierra de faraday porque como es individual es lo que no me convence demasiado pero bueno voy a hacerlo para quitarme de en medio es que no me quito de en medio este porque es inmune al aturdimiento me voy a cargar a crampus de forma segura y así vemos el ataque especial no tiene mucho misterio sale un mini faraday bueno creo que es el mismo pero de lejos y nada le pega un golpe le hace mucho daño y le aplica pocas cosas vale faraday a tomar por saco vale en primera pelea primera pelea había habido turno extra en la primera pelea nos revienta en el culo faraday amigos no me estás convenciendo eh creía que eres un dios pero no no es como voltaic pero veis os digo una cosa aquí un voltaic a nivel 100 habría matado a más de uno y en fin habría hecho mucho más como voltaic ninguno lo que sí es verdad es que para matar voltaic se va muy bien pero vamos que le acaban de reventar el culo increíble al faraday habrá parece que habrá que subirlo de rango para que para que haga algo no pasa nada esto es la fiebre que me está afectando yo no sé usar a la faraday seguro que es eso vamos con otro combate voy a buscar un voltaic joder vamos a buscar un voltaic por aquí para probar a este maravilloso monstruo que es la hostia contra lion king que tiene un voltaic un kyrotank y un kylech a ver qué tal sale la cosa a ver es que si me saca el nivel me tienen un bonus de daño increíble y por eso como soy eléctrico digo una cosa tengo ataques de tierra pero en realidad soy eléctrico entonces ahí hay un pequeño problema vale aquí voy a tener una casa voy a dejar que voltaic ataque para que veamos cómo funciona la pasiva que quiero probarla eliminar los efectos no vale grupal de noqueo no me convence vale vamos a hacer maleficio de imur que además creo que si le quito los efectos positivos a kyrotank si se los quitamos sin ningún problema y en este caso a ver tenemos daño suficiente para matar a voltaic de un golpe incluso del mismo grupal los matamos pero vamos la idea es dejarlo vivo así que voy a utilizar disfrute inquieto hacemos aquí este ataque que quita un montón de vida kyrotank a kylech y pone insolación y ya dejamos que este ataque así que asalto electrodinámico y como veis turno a faraday y básicamente por esto está tan roto porque interrumpe el combo a cualquier monstruo con turno extra le vuelve el turno y encima quita muchísimo lo que estamos viendo es que no tiene tantísimo daño como otros nemesis y eso queda muy claro hemos visto antes como con un grupal no podíamos cargarnos a los enemigos y tiene dos runas x también he estado viendo equipos del ranking que utilizan a faraday al 130 y le ponen solamente unas runas de fuerza como he dicho otras veces si lo tienes al 130 posiblemente con una runa de fuerza a nivel 10 te sobre el daño en mi caso está solamente a nivel 100 y el daño para mí no sobra porque si no te cargas de un grupo para todo el mundo sobrar no sobra lo que quiero probar ahora que es que no lo hemos probado el ataque de 50 de daño de 0 de cooldown a ver si quita energía o no así que siguiente pelea la vamos a hacer contra emilio por ejemplo tiene testis como en fish y voltaic y bueno aunque realmente faraday no viéndolo la verdad roto roto no está pero da mucho por saco tío porque yo ya no voy a poder utilizar mi voltaic atacando contra un faraday eso sí yo creo que de hecho faraday es un monstruo más para poner en defensa que en ataque pero vamos es bastante bueno porque en este caso aunque no haya esquivos de efectos negativos los puede esquivar en este caso va a ganar igualmente porque es que fijaros recibo un turno se me quita la congelación ahora voltaic va a hacer otro ataque con turno extra y vuelvo a recibir un turno si no te lo matan antes es que termine termina ganando con bastante facilidad y aquí de hecho la estrategia más inteligente es no matar a voltaic porque te está promocionar proporcionando turno extras todo el rato sino matar a los otros dos que en este caso además muy sencillo porque son de agua y estamos viendo que además aquí tenemos daño de sobra y voltaic nos va a seguir regalando turnos extras todo el rato y ahora ya muchas gracias por tu colaboración voltaic hasta luego estos voltaic los mato con mucha facilidad porque no son dioses son voltaic básicos de toda la vida normales y corrientes que te encuentras en el pvp mi dios voltaic no se demata tan fácilmente eso lo puedo demostrar en cualquier momento ahora no porque no tengo ganas pero lo puedo demostrar que mi voltaic no muere tan fácilmente contra un faraday lo haremos no os preocupéis ya haremos peleas de voltaic contra faraday cuando me aburra y vuelva a legendario 4 que antes de navidad antes de que termine la temporada de navidad debería de ser y bueno hemos hecho 23 pelea ya es verdad que la primera ha sido la violación rápida no sé si hacer un combate más creo que debería hacer un combate más de hecho así que voy a pagar cinco gemas y hacemos un último combate el último combate lo vamos a hacer a ver si es que me gustaría contra un equipo que no me ataque primero tío o sea que voy a cambiar el equipo de lo siento crisando pero necesito un monstruo de efecto más rápido si no es que me revientan todo el rato es que aquí el problema por mucho que tenga un atacante muy bueno si ataca el monstruo de efectos enemigos antes me quita mucha posibilidad de ganar entonces cambiamos eso y vamos a luchar por ejemplo contra tinca que tiene vida de sobra y aquí podemos dar a todos los golpes que queramos además tiene un del take el con vida que en fin está bien vale en este caso hay un problemilla bueno me la voy a jugar voy a hacer detención temporal en bada magma vale que es el que tiene más daño y tal no vaya a ser que no lo consiga matar y me haga el ataque especial y me la líe y vamos a hacer recuperaciones activadas para parar a todos los demás en este caso la omo tiene puñetazo nocivo de cero de cooldown y espero que no me mate de un golpe a farda y en fin no en este caso ni siquiera tiene ese ataque aprendido porque ha recargado por daño no creo que me lo mate pero tiene 20 niveles más que yo y ya sabéis que se aplica un bonus de daño por cada nivel extra que le sacas al enemigo y por ese por esas reglas eso más el veneno pues me haría bastante daño entonces bueno vamos a probar expulsión de energía que es lo que tenemos pendiente a ver qué es lo que hace y si aunque no lo ponga en la descripción vale gente confirmado quita un 35 por ciento de energía así que bastante bien bastante bastante bien vale y en este caso pues nada vamos a recargar por aquí y lo suyo sería congelar a los rivales ya que estamos congelamos por aquí ha fallado en undertaker ha fallado porque era inmune no era inmune a las posiciones no verdad en undertaker creo recordar si inmune a eso y a las pesadillas que me he quedado ahora y en duda durante un momento pero no simplemente ha fallado vale pues utilizamos detención temporal en undertaker de nuevo ahora para pararlo y tenerlo todo bajo control recargamos y ahora con farda y deberíamos de empezar a poner efectos negativos ya hemos probado cómo va expulsión de energía que sé que quita energía el cinturón de barro creo que no hemos probado de hecho voy a probarlo aquí contra la homo ha fallado el noqueo no ha fallado el noqueo no porque pueda fallar el noqueo sino porque la homo tiene el efecto endurecido que más que nada es por eso vale y aquí no me queda otra que recargar vamos de todas formas lo más inteligente en este combate habría sido empezar a poner efectos tipo insolación y sangrado y todo esto bueno sangrado que efectos tenía tío nunca me acuerdo es que ha utilizado estoy utilizando lo por primera vez era sangrado zumbar bueno tiene que madurar y tal en otros ataques más delante ano quicksand quicksand es el otro ataque que tiene todo el otro efecto vale pues lo suyo sería poner eso porque los enemigos tienen un montón de a ver aquí voy a vamos a hacer look real y me duplicó el daño los enemigos tienen un montón de vida en este caso bueno un de arte que es el que tiene un montón de vida así que cuanto más efectos negativos le ponga pues mejor vale podemos utilizar detención temporal otra vez en undertaker y recuperaciones activadas prefiero mantener ahora mismo a undertaker del nido que el álbum lo vamos a matar en breves así que con hacer un recuperaciones activadas más suficiente espero que no me la líe y no me haga el ataque especial simplemente ahí está vale bien recarga y pues vamos a empezar haciendo insolación realmente no vamos a hacer fusta de gravilla aplicamos arena movidiza y así ya va perdiendo un 15 por ciento cada turno durante cuatro así que con esto está todo bastante bajo control ya es cuestión de ir parando cada turno al undertaker entonces bueno yo puedo ir dando mis primeras impresiones de este faraday porque aquí básicamente lo que hemos visto son las primeras impresiones me parece que es un monstruo que hombre comparándolo con otros némesis tiene menos daño eso queda bastante claro también lo estoy probando sin rankear sin ver los ataques de categoría 4 pero simplemente tal y como está ahora mismo si no fuera porque está potenciado sería un monstruo normal y corriente solo con el extra añadido de que puede puede anticiparse a los turnos extra una vez que se le tenga rankeado está viendo las habilidades y realmente la cosa tampoco va a cambiar mucho simplemente vas a tener un individual más potente de 70 de daño otro de 65 y otro último que bueno vas a tener pues también el efecto quemado con un poco añadido a la lista de defectos que tiene este monstruo pero al fin y al cabo no tiene ataques que quiten muchísimo ni nada por el estilo vamos yo digo que cualquier otro cualquier otro némesis va a tener al final más daño que faraday pero lo bueno que tiene es la pasiva que no tiene mucho más misterio por tanto es que su review no tiene mucho más que decirse es un monstruo que además como digo yo creo que va mucho mejor en defensa porque es que hay muchísima gente pero muchísimas que utiliza de atacante a voltaic para atacar o simplemente cualquier monstruo que tenga turno extra entonces que le pongas un faraday de atacante le complica mucho la situación posiblemente lo vaya a poner en defensa junto a tankerion y a y a undertaker que son los que tengo ahora mismo y bueno por aquí voy a recargar pues ya un de este que se muere con los efectos negativos no hace falta meterle ningún golpe más entonces ahora vamos a entrar al laboratorio vamos a arrancar lo creo yo me gasta me gastaré el e-20 porque ya que hemos gastado dinero en este monstruo lo ponemos fuerte pero vamos que que digo una cosa para todos aquellos que dicen voltaic está ahora en la mierda voltaic ya no es el mismo voltaic sigue funcionando extremadamente bien como siempre ha funcionado la diferencia es que si te enfrentas a un faraday no te pongas un voltaic de atacante es muy sencillo tú aquí tienes tres enemigos si ves que uno de ellos tienes un faraday y tienes pensado enfrentarte a él muy fácil es muy sencillo coge tu equipo de atacante quitas el voltaic y metes otro atacante que no tenga turno extra porque está claro que voltaic lo va a tener muy chungo contra faraday es imposible de matar si tienes un voltaic hombre no si lo matas de un golpe y si te centras en él o si te sale el ataque especial pues puedes hacer algo pero vamos es muy complicado que con un voltaic puedas matar a un faraday porque tiene mucha vida a la mínima que le des un turno te puede matar de un golpe con un ataque de tierra entonces como digo está chunga la cosa y si nos metemos en registro de defensa yo no sé si aquí se verá pero por ejemplo la última defensa que gané atacante que utilizaba el enemigo es un scrap warrior que tiene un ataque con turno extra más adelante aquí pues flamerion por ejemplo creo que también tiene ataque con turno extra timmerion tiene también lo mismo además un counter muy buenos a timmerion porque a ver recuperaciones activadas de lo comes con papa pero es que timmerion suele hacer no solo recuperaciones activadas suele hacer primero detención temporal para quitar a algún enemigo de en medio que tenga algún ataque de cero de cd y luego hacer recuperaciones activadas ya no puede hacer realmente eso porque se comería el ataque de de este de faraday en cuanto que haga el detención temporal luego aquí pues por ejemplo este señor que utiliza voltaic y asama él no podría haberme hecho nada si tengo a faraday que hay totalmente el ataque de turno extra la cosa es que hay muchos monstruos que lo utilizan zaila aquí tampoco hay muchos voltaic también lo digo porque estoy en 3.500 copas y aquí lo que hay es mucho pollo pero si nos vamos a legendario 4 ya digo que mi registro de defensa suele ser personas que me atacan con voltaic con teti que son súper fáciles de utilizar y con alguno que otro que en fin tiene otros monstruos ranqueados y son esos los que utiliza pero vamos yo a ver no lo veo un monstruo imprescindible que comprar no digo oye todo el mundo tiene que gastar ese 30 dólares para tener a faraday porque es invencible no tampoco es eso me lo he comprado porque bueno no me he comprado ningún nemesis de momento soy youtuber al fin y al cabo y recupero el dinero haciendo vídeos y he dicho por qué no este que que además es el nemesis de uno de los monstruos que más me gusta me lo voy a comprar para ver cómo funciona y si entiendo mejor cómo funciona y cómo se le puede contrarrestar pues no tendré tantos problemas en enfrentarme enfrentarme a él pero vamos que lo más sencillo del mundo es si ves que hay un faraday en el otro equipo no utilices monstruos con turno extra utiliza otra cosa y faraday pasará a ser un atacante normal y corriente con un daño bastante elevado pero no invencible y por lo menos subaluarte por decirlo así no es de un 50 por ciento sino que es de o de un 35 así que en ese aspecto no estoy tan disgustado con el tema del pay to win y también digo otra cosa por suerte el counter de voltaic es de pago y no es y no es fácil de conseguir así que eso es otro punto positivo para voltaic por supuesto entonces bueno dicho todo esto me voy a meter aquí en legendario eléctrico y vamos a arranquear a nuestro faraday aquí lo tenemos 120 elementos es lo que nos costaría me duele porque estas elementos las tenía guardadas para el pobre del tanker y aunque lo iba a subir ya un poco más de rango o para cimedio no para cualquier otro monstruo pero bueno en verdad las elementos donde mejor sale gastarlas es en némesis y monstruos así porque es que no vas a poder conseguir sus células de ninguna otra forma sencilla que no se compren de otras copias que eso es otra de las cosas que veo en el juego que deberían de meter alguna otra forma de si ya tienes un némesis rankearlo de forma fácil que con los vips lo han hecho que es meter más morras de vip pero de momento con los nemesis pues no hay nada entonces bueno nos gastamos esto por aquí lo convertimos en células de faraday y nos las gastamos y pues ahí lo tenemos en un día y 59 minutos tendremos nuestro faraday a menos 105 haré un vídeo cuando lo tenga y cuando lo tenga el 110 que también será el siguiente rankeo costaría 150 elementos que también tengo pues haremos otro vídeo más al 115 de momento no me puedo no me llega tendría que esperar pues no sé cómo no sea si a la siguiente carrera de equipo o a la siguiente forma que den muchas elementos del tirón y si pues consigo la suficiente para subirlo a 115 lo subiré y ya una vez al 110 115 sí que en defensa puede llegar a ser bastante útil vamos sobre todo digo en defensa porque así la gente deja ya atacarme con tanto voltaic tío yo soy mal ejemplo va a decir eso pero tío es que es verdad que casi siempre me atacan con voltaics en la defensa y con tetis pero bueno contraté de momento no tengo nada por desgracia tengo que buscarme algo para que me que si que usan también a tetis pues que no me la líen tendré que pensar algo pero vamos con los monstruos que tengo si usa tetis me funde me funde porque tankerion me lo funde con tetis tiene que mirar mi equipo de defensa sea mi equipo de defensa si usa devoradores de energía me limpia rápido lo malo es que si no tiene daño para matarme a tankerion o undertaker antes de que recarguen pues lo tiene chungo después pero bueno igualmente me paran los tres monstruos con un simple devoradores de energía hay monstruos que ya sé yo que sé tipo cruzbo que tiene ataques que hacen counter y tal pero no los tengo subido de rango y yo pongo un monstruo aquí al 100 incluso faraday yo pongo a faraday aquí al 100 y es mucho peor de cualquiera de las cosas que tengo aquí porque un monstruo al 100 del 100 al 115 por ejemplo hay muchísimas diferencias entonces no me merece la pena quitar estos monstruos por otros que tenga al 100 por mucho que a lo mejor sea mejor equipo así que bueno hasta aquí la review de faraday no quiero tampoco alargar mucho más que es que me duele ya la garganta un poco y pues ya hablaremos quizás más de él también cuando lo haya probado un poco más porque lo estaré probando supongo que estos días un poco no sé seguro si lo puedo utilizar si de momento lo tengo aquí puesto no lo puedo alimentar ni nada de hecho ya estaba de igual porque ya está al 100 pero creo que si lo puedo seguir utilizando un poco en pvp para probarlo más a ver a ver qué tal porque tampoco lo he probado mucho pero vamos no tiene mucho más misterio que es un atacante normal y corriente con dos grupales más o menos fuertotes dos individuales fuertotes y con la especialidad de los turnos extra así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós